Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador, que yo te amo a ti Que yo te amo a ti, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te quiero Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero reír, yo quiero reír De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te quiero Señor, te adoro Señor Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te quiero Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz De gozo y de paz Yo quiero reír, yo quiero reír de felicidad te vengo a decir te vengo a decir toda la verdad te quiero Señor te adoro Señor con el corazón cuando el Señor me halló en un camino que no era nada bueno para mí puso su fe y amor a mi destino y así salvó mi alma y así salvó mi alma de un triste fin cuando yo vine a Él cambió mi vida dejando atrás también lo que antes fui siguiéndole también con gran fe viva y ha sido de tu mano y ha sido de tu mano iré hasta el fin viví en el mundo sin paz sin esperanza y sin Dios hasta que una noche a Cristo me rendí Él ha borrado ya mi maldad de mis pecados de mis pecados cuenta no hará santo como es Él mi alma mi alma redimió en Cristo hallé santa paz mi vida mi vida toda toda el cambio Él es mi roca eterna mi amado salvador Él ha borrado ya mi maldad de mis pecados cuentas no hará santo como es Él mi alma redimió cordero que bajaste del cielo a morir en la cruz a morir en la cruz para darme la luz y también salvación derretiste tu sangre inmaculada por la cual mi maldad al morir tú en la cruz la borraste Jesús hoy te alabo Señor con todo mi corazón ¿por qué? porque tú eres mi Dios porque tú eres mi Dios y mi buen salvador que moriste por mí hoy te alabo Señor con todo mi corazón con todo mi corazón porque tú eres mi Dios porque tú eres mi Dios y mi buen salvador que moriste por mí que moriste por mí que moriste por mí que moriste por mí ¿Con qué pagaremos el inmenso amor que diste tu vida por el vil pecador? Señor Jesucristo, comporta mi alma para que yo pueda seguir en la lucha y servirte mejor. No tengo que darte por amarme tanto, recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré. Y alzando mis ojos veré las estrellas y sé que tras ellas cual padre amoroso no tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. De mi corazón, de mi corazón. Quiero cantarte Jesús esta noche, esta noche. La noche de paz y de amor que tú me das. Todos tus hijos aquí reunidos cantamos a ti por la paz que tú nos das. Cuando en el mundo vagabundo, cual oveja perdida, me encontró un pastor. Ese pastor se llama Jesús y por eso mi alabanza es para él. Cuando en el mundo vagabundo, cual oveja perdida, me encontró un pastor. Ese pastor se llama Jesús y por eso yo le canto a él. Quiero cantarte Jesús, mi Señor, por la paz y el perdón que diste a mi corazón. Tú que en el mundo vagabundo, sin Jesús, hallarás en la cruz, salvación y dulce paz. Cuando en el mundo vagabundo, cual oveja perdida, me encontró un pastor. Ese pastor se llama Jesús y por eso yo le canto a él. Jesús y por eso yo le canto a él. Jesús y por eso yo le canto a él. Fui encontrado por mi Cristo en el dolor, llena mi vida y cansada de pecar. Fue la desgracia, la miseria y la tristeza, las que tenían dominado a mi vivir. Más una noche inolvidable para mí, oí tu voz y a tus plantas me rendí. Llego a mi vida, algo dulce de los cielos, fue tu amor, bendito Salvador. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor, lo que tú hiciste por mí, un vil pecador? Solo con llanto y con canto expresaré, lo más sublime que tú diste a mi vivir. Más una noche inolvidable para mí, oí tu voz y a tus plantas me rendí. Llego a mi vida, algo dulce de los cielos, fue tu amor, bendito Salvador. Llego a mi vida, algo dulce de los cielos, fue tu amor, bendito Salvador. Me dicen que Cristo ya viene a su pueblo a levantar, y todos los que estén salvados, a la gloria irán a morar. Si yo quiero Jesús, ir al cielo y gozar, con los santos en luz, para siempre cantar, la canción celestial, y con Cristo gozar, por toda la eternidad. Ahora yo canto, aleluya, la canción de redención, con todos los que son lavados, con la sangre de Cristo Jesús. Si yo quiero Jesús, ir al cielo y gozar, para siempre cantar, la canción celestial, y con Cristo gozar, por toda la eternidad. Si yo quiero Jesús, ir al cielo y gozar, con los santos en luz, para siempre cantar, la canción celestial, y con Cristo gozar, por toda la eternidad. El joven que marcha inseguro, a la eternidad, en Cristo hallará dulce calma y felicidad. Él es el que salva, Él es el que salva las almas de la oscuridad, Él es el que guía mi vida y mis pasos, a la eternidad. A Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová, canta mi alma, porque en la calma me pudo encontrar. A Jehová, Él le puso este canto, porque siendo santo me dio santidad. Para Él son mis canciones, llenas de ilusiones, por la eternidad. Para Él, para Él, he de vivir, porque ha prometido estar en mí. A Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová, canta mi alma, porque en la calma me pudo encontrar. A Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová, le puso este canto, porque siendo santo me dio santidad. Para Él, son mis canciones, llenas de ilusiones, por la eternidad. Para Él, yo he de vivir, porque ha prometido estar en mí. Para Él, yo he de vivir, porque ha prometido estar en mí. ¿Dónde vamos a morar? Aunque copiosos son los llantos del cristiano. Muy pronto llegaremos al celeste hogar. Muy pronto vengo, lo dice nuestro amado, ser fieles pues, el galardón conmigo está. Solo a esperar, porque tengo más ovejas, que pertenecerán también al más allá. La creación, con gemidos, hoy espero. La venida de Cristo, el Señor, espera el día cuando ya los redimidos estén cantando a los pies del Salvador. Muy pronto vengo, lo dice nuestro amado, ser fieles pues, el galardón conmigo está. Solo a esperar, solo a esperar, porque tengo más ovejas, que pertenecerán también al más allá. 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 Que pertenecerán también al más allá.